8 de junio por cierto, algo que cuesta creerlo, la iglesia prendida en llamas, causa de un rayo por cierto, fue en camo tan chiquimula, lo que estaba sucediendo. Serían las 6 de la tarde, cuando estamos enterados, que la parroquia del pueblo, decían se estaba quemando, a todos nos rompe el alma, porque esto es algo sagrado. Todos decían fue un rayo, el pueblo presente estaba, completamente encendida, también la ayuda llegaba, y si Dios así lo quiso, carbonizada quedaba. La fe católica estaba, estaba bien preocupada, mas no sabían que adentro, gran sorpresa se llevaba, que la santa comunión, intacta siempre quedaba. Con el corazón partido, cuando ya todo pasaba, llegaron hasta el altar, y al santísimo sacaban, blanco como una paloma, no le había pasado nada. Otra vez se comprobó, que el poder de Dios es grande, no hay palabras pa' explicar, que Cristo vive por siempre, que viva siempre por siglos, la fe de los peligreses.